Bueno, hola, buen día. Sí, hubo un aumento de un casi 20%. Algunos estaban al tanto, otros no, les llama la atención. Y bueno, en ciertos destinos, por ejemplo, Rosario estaba en 318 y se fue a 392. Recordemos que estamos en vacaciones. Y estar en vacaciones seguramente hay menos demanda, es un lunes diferente. Habrá que ver el otro lunes. Claro, sí. Hoy realmente es un lunes atípico por el movimiento de gente que hay. Los estudiantes, que son la mayoría, hoy prácticamente nulos. Con respecto a lugares cortos, ¿no? Por ahí, por trabajo, familiares, por cómo es. Firma Avillada, firma Cañada. ¿Hay mucha demanda? ¿Eso sigue habiendo? ¿Se aumentó también el porcentaje? ¿Es el mismo el aumento? Sí, en Avillada estaba en 57 pesos, se fue a 70. Y para el lado de Cañada estaba en 51 y se fue a 63. ¿La gente dice algo o paga sin chistar y sigue? Sí, sí. La clásica. ¿Cómo aumentó? Pero bueno, tiene que pagarlo porque si no, no le queda otra. Quizás el desafío es importante ver cómo va a repercutir sobre los chicos que estudian, ¿no? Más allá del medio boleto, termina aumentando, digamos, y a partir del próximo lunes cuando vuelvan a Rosario, ahí se notará un poco. Sí, 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 se va a notar y ya se venía notando en el aumento anterior que los chicos por ahí no van y vienen como antes. Más vale se quedan allá y vienen cuando realmente necesitan, si no, no vuelven. Ahí está. Hay un dato bueno, ¿no? La frecuencia del estudiante que antes por ahí venía cada 15 días, lo notás los lunes y los viernes en las llegadas que ha cambiado. Sí, sí, no, antes venía toda la semana, toda la semana y entre semana capaz que también metía un viaje, pero ahora no, ahora realmente viajan cuando necesitan. Gracias. 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 Gracias.